Buenas tardes, aquí estamos con Ruth y su nietecito, ve a Gustavito. Parece que él está cumpliendo año, ¿verdad? ¿Cuántos años, Ruth? ¿Ruth? ¿Y cuántos años está cumpliendo? Cinco años. ¡Qué lindo! Ayer 21 de julio, pero qué lindo que lo van a celebrar, ¿verdad? Con pastelitos. ¡Qué hermoso! Bueno, le agradecemos a esa linda youtubera, ¿verdad? A mi linda suscriptora. A mi linda suscriptora. Que me ha ayudado bastante. Le ha estado ayudando, cocinando con Jessica. ¡Qué lindo! Pues bendiciones y saludos, ¿verdad? Porque los dos los tiene, ¿verdad? Que les ha ayudado. Y hoy con Gustavito y a Yulisa, ¿verdad? Gracias, oiga, bendiciones. Porque estamos viendo las ayudas que le están dando, ¿verdad? Y eso le estamos agradecidos de más. Aquí tenemos a Giovanni, a Piojito 2. También, ¿verdad? Buenas tardes y gracias. París Madalén. París Madalén. Gracias. Debe like a tu canal, debe like. Gracias, gracias. Debe like, gracias, gracias. Pues aquí vamos a estar un momento. París Madalén. Vamos a celebrarle, ¿verdad? París Madalén, dime. Suscríbase. Dígame, hijo, ¿cómo se llama usted? París Madalén. Dígame, mi canal. Mi canal. Bueno, bueno, bendiciones y saludos. Dígame así, ¿verdad? Mire. Solo dígame así. Saludos, ¿verdad? Saludos, dile. Saludos. Quítese eso, hijos. Saludos. Saludos, saludos. Bueno, aquí vamos a estar un momentito, ¿verdad? Así que porque le van a celebrar al niño el cumpleaños. ¿Verdad? Así que gracias. De Gustavito. Qué lindo, qué lindo, gracias. Y del muchacho. Bueno, gracias. Este Ruth. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Hasta que enciende la vela! ¡Hasta que enciende la vela! Ya queremos morder ¡A que sean un pedacito! Cocieron! ¡Déjate, esperate! ¡Cuidado, hijo!